El censo ya comenzó este lunes, desde el lunes 26 de octubre hasta el día 16 de noviembre. Son tres semanas en donde los policías y las policías de la provincia de Santa Fe tienen la obligación, pero también el derecho de llenar ese formulario y de expresar su voz a través de este procedimiento. Nosotros, desde el Ministerio de Seguridad, desde el gobierno de la provincia de Santa Fe, lo que teníamos planificado era un esquema en el cual íbamos a recorrer la provincia reuniéndonos con todos los jefes y las jefas policiales a lo largo y ancho de la provincia y con un montón de policías para explicar de qué se trataba la iniciativa y tener una charla, un diagnóstico de qué les parecía el censo y de cómo debía ser implementado. Eso fue imposible por las razones de público conocimiento. La pandemia nos obligó a una estrategia diferente, que fue la de realizar reuniones virtuales solo con los jefes y las jefas de las unidades regionales y con la plana mayor de la policía. El censo policial 2020 es completamente inédito en la Argentina. Nunca jamás ninguna fuerza de policía pasó por un proceso de consulta de este tipo. Como bien decía el ministro, no tiene nada de malo señalarlo, digamos así. Nunca ninguna autoridad política o policial juzgó necesario construir un mecanismo de consulta como el que en esta ocasión estamos haciendo. 21.500 policías de toda la provincia van a poder contestar más de 300 preguntas sobre una multiplicidad de temas que tienen que ver con la institución y con el trabajo policial, lo que va a permitir construir un conocimiento válido y confiable sobre lo que piensan todos los policías de la provincia. O sea, las mujeres policías y los varones policías. El censo es anónimo y confidencial. Como todos ustedes saben, las instituciones policiales son instituciones que tienen una tradición fuertemente verticalista, en donde hay siempre resquemores a hablar de los asuntos de la institución sin permiso del superior. El censo es un mecanismo para que todo el mundo hable, porque la autoridad política le ha dado justamente la orientación a todo el mundo de que complete el censo. En el transcurso de estos dos días que está ya en juego el censo policial 2020, hemos respondido a unas 500 mails de consulta y unas 200 llamadas. El cuestionario está completo, redactado en perspectiva de género. Hay una de las primeras preguntas que se puede señalar si son varón, mujer o otro género. Y hay un módulo específico que se activa en el caso de las personas que han tecleado, que se identifican como mujeres, para responder situaciones de violencia de género y de abuso sexual al interior de la fuerza.